Esta semana en Expresión, la segunda parte de la entrevista con José Luis Morales. Una iba saliendo de mi casa, una iba saliendo del club campestre. Porfirio entraba a mi celda y me decía, siempre me dijo, yo esto lo lamento, pero solo te puedo decir que no te puedo ni sacar, ni puedo hacer nada, porque esa cámara que estás viendo, esa cámara la está viendo el gobernador. Lo tenían todo planeado, pero no me gustaría volver a vivirlo. Este jueves 22.30 horas, repetición, sábado 17 horas. Por la señal que va más.